Gracias por la entrevista. Gracias por tu tiempo. Es tu segunda película, bueno otras películas con un director mexicano, primero González Iñárritu, ahora Guillermo del Toro. ¿Hay alguna característica que tengan los mexicanos haciendo cine? ¿Tú lo puedes apreciar como actriz? Creo que los dos de ellos, cuando mi performance fue muy bueno, ellos se quedaron muy contentos y luego me mostró mucho la escena. Así que, Rinko es increíble, me encanta, me encanta, me encanta. Eso me motivó mucho y ahora me encanta, me encanta. Como actriz, ¿cuál fue el Caillou de la película para ti? Yo nací con muchos películas monstruos desde cuando era un niño, así que, me encanta. Pero también, cuando miré este filme, yo estaba como una de las audiencias. Yo estaba llorando a la escena como un niño, ¿sabes? No, 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 no. Es como... Así que, yo totalmente me divino como una de las bebidas, me encanta este filme. Estuvimos viendo la película y estás envuelta en escenas de acción impresionantes, muchísimos efectos especiales e incluso también una parte muy interior de tu personaje. ¿Cuál fue el principal reto? Porque yo, ¿sabes? Sí, me quedé muy difícil. No, es totalmente unico y muy original. Y también, Mako creó en Japón, y sus padres mataron y atacaron. Y esa es su background, y ella es totalmente japonés. Y yo no creo que sea suficiente para hacerlo. No, no, no. Hay una escena donde por fin entran dentro del Jagger. Y es la primera vez que tu personaje entra dentro de uno de ellos. Y hay una escena muy fuerte para tu personaje. ¿Fue para ti la escena más compleja dentro de la película? Ah, sí, porque, you know, she knew, she has, she has a lot of, like, trauma. So she's fighting monsters and her own demons. So that's really, you know, like a heavy, heavy memories for her. But I, but I would just keep, you know, I just, I would clear to, my mind to focus on the scene and then, yeah, I get over it. Thank you very much for the interview. Thank you. Thank you.